El evento que es la primera vez que se realiza acá en Gitilipi y a todos los clubes del Chaco que han venido acá para acompañar este gran evento que bueno, lamentablemente se realizó, parece ser, de muy buena manera o sea que estamos contentos todos y como buen evento quisiera que primero le demos un aplauso a los asadores que realizaron un magnífico asado La verdad que lo que nos junta acá es, como decía el presentador acá es un conjunto de afinidad que tenemos tanto de compañerismo como de gusto, ¿no es cierto?, por ir a cazar y hoy vamos a premiar a todos aquellos que han representado a nuestra categoría en cada uno y representado a cada localidad que tenemos campeones en todas las localidades del Chaco cada uno con su club representado Muchachos, gracias por haber venido acá a toda la gente de Gitilipi gracias por hacerse presente acá y bueno, van a seguir con la presentación y la entrega de todos los trofeos va a haber unos sorteos y le vamos a alugar al Club Cirirí que siga acompañando a todo este evento así que muchísimas gracias para todo Bien, luego de la palabra del señor presidente de la Federación de Casa Pesca y Tiro Deportivo del Chaco, el señor Sergio Gustavo Ojeda invitamos al presidente del Club Casa y Pesca del Cirirí Marcelo de la Mea por favor, está aquí presente para dirigir unas palabras a todos ustedes como dijo mi compañero Gillo la verdad que esto no estaba en los planes tanta cantidad de gente agradecerle a todos los que concurrieron espero que haya salido todo bien que hayan salido salgan con forma, mejor dicho, porque todavía no se van bueno, decía agradecerle a todos los que concurrieron a los clubes que vinieron a los amigos que compartimos tantas anécdotas tantas cosas lindas y bueno, esto sucedió cuando estaba nuestro amigo Juan Carlos Ventani el presidente de la Federación hemos pedido una fecha para hacer un torneo en nuestra localidad y se me ocurrió pedirle para salir algo de lo común como por ahí me pasa así de atreverme a hacer cosas y le pedí y me dijo que sí hemos hablado con la gente de Corzuela los amigos, porque ellos son los encargados de hacer todos los años el torneo la fiesta del cazador, perdón y bueno, lograron entender así que, y hoy están acá que eso me llena también de satisfacción no quiero ser muy largo porque está fresco así que vamos a empezar a la entrega de premios agradecer a todas las personas que colaboraron con esta organización al amigo también que me tiene el atrevimiento de pedirle que nos dé una mano Daniel que es del club de Santa Silvina y bueno, en sí, así está todo este grupo de gente de amigos tanto de clubes como también gente de Kitilipi que vinieron a compartir hoy muchas gracias aplausos aplausos aplausos